Hola, soy Nela Morillo, arteterapeuta y educadora social y miembro de la Asociación Grefart. Siento que la escuela y la familia hablamos diferentes idiomas. Esta familia me está desautorizando. Me gustaría que las familias participasen más en el entorno educativo. ¿Te suena familiar? Si estas o otras afirmaciones te resultan familiares, esta formación es para ti. En los últimos años y en las últimas décadas, la escuela cada vez ha ido generando más espacios de participación dentro del entorno educativo. A la vez, la sociedad y las relaciones también han ido avanzando, siendo estas relaciones cada vez más líquidas y generándose espacios, a veces, de falta de comunicación y tensiones. Si eres docente y sientes que esta situación te ha pasado alguna vez, de haberse generado una mala comunicación con alguna familia o alguna fuente de tensión, esta formación es para ti. En esta formación vamos a trabajar a través de herramientas de la arteterapia. Para ello, vamos a tener tres objetivos. En primer lugar, vamos a observar las dinámicas familiares que se establecen dentro del entorno, sobre todo dentro del aula, dentro de la misma aula. Vamos a observar cómo se relacionan las familias entre ellas, con nosotros. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre nuestro propio quehacer profesional. No quiere decir que lo que hayamos venido haciendo hasta ahora no sea válido, sino al contrario, vamos a darle un valor a todo lo que hemos hecho hasta ahora como profesionales y vamos a reflexionar sobre cómo podemos mejorar la relación hacia nosotros como profesionales y hacia el otro, ya sea otro profesional y ya sea, sobre todo en este caso, hacia la familia. Y en último lugar, vamos a pensar cómo podemos generar más espacios de participación y que las familias se sientan confiadas y seguras de poder participar en el entorno educativo de sus hijos. Para todo ello, vamos a utilizar herramientas de la arteterapia. Y en esta formación se puede decidir participar de manera online o de manera presencial. Todo ello van a ser sesiones de dos horas, con un total de ocho horas, más dos horas de trabajo en casa. Si sientes que esta formación va contigo y que te puede venir bien para mejorar tu profesión y tu bienestar profesional, te invito a venir. Si sientes que quieres participar, puedes contactar conmigo a través del correo electrónico o del teléfono. Para todo ello, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.